Han pasado más de 48 horas de la herida de bala que sufrió en su rostro la adolescente de 14 años de iniciales YLW a manos de colonos y todavía no ha sido trasladada de Guaspán a Managua para recibir la atención de un maxilofacial que requiere de urgencia para tratar una grave lesión en su dentadura producto del disparo que recibió. Según denunció este martes, la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia. Resulta que la ambulancia que tiene que trasladarla no tiene combustible para hacer el traslado inmediato. Entonces creemos que es inaudito frente a una situación de emergencia en la que está en peligro la vida de una niña que haya este tipo de justificaciones para no garantizar de manera inmediata y con prioridad la salud de esta niña. Si vemos, es una niña inocente en la que han herido de bala y hoy en día las niñas, tanto las niñas como las mujeres, estamos expuestas a cualquier situación de violencia. Este contexto nos dice, pues, cómo nos demuestra que las mujeres no hay edad ni distinción, pues, nosotras las mujeres estamos en un estado de peligro y no tenemos esa seguridad. A estas organizaciones les preocupa además la falta de tutela y responsabilidad del gobierno y del Estado para atender este caso y frenar la grave situación de violencia que han desatado los colonos contra las comunidades indígenas en Nicaragua, lo que pone cada vez más en grave riesgo a estas poblaciones, sobre todo a la niñez y a la adolescencia. Es un problema que ha venido increciendo y particularmente se ha agudizado en los últimos años, producto de que una serie de compromisos o de la actuación irregular de muchos colonos que gozan de la protección o que tienen la protección de las instituciones del Estado y el Ejército de Nicaragua a diestra y siniestra aterrorizan a las comunidades indígenas de nuestro país. Para nadie es un secreto. Sobre el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento este pasado lunes, donde condenó los actos de violencia y urgió al Estado de Nicaragua a proteger la vida e integridad de las personas que habitan en las comunidades indígenas asentadas en la costa Caribe y de quienes, por cuestiones de seguridad, decidieron alejarse de esas comunidades y desean regresar. Cualquilla Chavarría, Voz TV.